Hola a todos, en diferentes vídeos anteriores ya os he comentado la importancia y la necesidad de colocar una resistencia de protección cuando queramos alimentar diodos LED. Los diodos LED, para poder funcionar, ya sea el voltaje que sea, necesitan una resistencia de protección. Dicha resistencia se calcula dependiendo del voltaje de alimentación, tal como explicábamos, como del voltaje propio que tiene el diodo. Según el voltaje del diodo, necesitamos haber dicho voltaje para calcular la resistencia adecuada. Resistencia, por ejemplo, para 12 voltios, más o menos con una de 1K de 1000 ohmios, nos puede servir para diferentes diodos, pero si queremos afinar completamente de qué voltaje es el diodo, tenemos que medirlo. Yo os explicaba en un vídeo cómo se puede hacer esta medición, si no utilizaríamos un valor genérico, pero bueno, una utilidad que nos pueda aportar el medidor de multicomponentes es que nos da exactamente cuál es el voltaje de trabajo del diodo. Voltajes pueden variar en un rango que va desde 1,2 a 3 voltios aproximadamente, dependiendo de cada diodo. Y lo dicho, el medidor de multicomponentes nos puede dar el voltaje de ruptura del diodo, por lo tanto, su voltaje de trabajo. El medidor de multicomponentes lo podéis encontrar por eBay, Aliexpress, diferentes páginas, se vende. Aquí abajo os pongo el link de cómo se llama, de otros vídeos que he realizado. Y nada, vamos a ver ahora qué parámetro es el que nos aporta el medidor. Por ejemplo, vamos a medir un diodo rojo de un fabricante. Comprobamos, y el medidor nos da que el valor de este diodo es 1,95 voltios de voltaje de ruptura. Voy a colocar un poco más la cámara, centraremos en el medidor, ya habéis visto lo que había en la mesa, y nada, vamos a ver diferentes diodos. Vamos a hacer ahora, a medir ahora, un diodo azul. Comprobamos el mismo, y nos da un voltaje de ruptura de 2,78 voltios. Vamos a probar un diodo de alta luminosidad transparente, que realmente es de un color. Vamos a probarlo, ya de paso veremos de qué color es dicho diodo, y determinaremos su voltaje de ruptura. Es un diodo verde de 2,61 voltios. Vamos a medir otro diodo de los transparentes, de otro modelo, o de otro color, mejor dicho, y lo mismo. Comprobamos, es un diodo blanco de 2,92. Y ahora, para no alargar mucho más el vídeo, vamos a medir un diodo, otra vez rojo, pero de los de 3 milímetros, de los pequeños. 1,92, similar a lo que daba el de 5 milímetros. Y vamos a medir, ya para finalizar, uno amarillo. Más que nada, es para que veáis la utilidad que nos puede aportar el medidor, a la hora de determinar de qué voltaje es un diodo. O sea, qué voltaje utilizaremos para el cálculo de la resistencia de protección. Y el diodo amarillo es de 2 voltios. Tal como veis, cada diodo realmente es de un voltaje de ruptura diferente. En general, podemos utilizar un valor aproximado de 1,5, 1,7, 1,2, tampoco no hay mucha variación de iluminación de un valor a otro. Pero bueno, si necesitamos afinar y sacar el máximo rendimiento de un diodo, ya sabéis que con el medidor de multicomponentes podemos saber exactamente el voltaje de ruptura del diodo, por lo tanto, afinar completamente la resistencia que vayamos a calcular para él. Pues nada, espero que os sirva de utilidad. Un saludo para todos.